¿Cómo están? Mi nombre es Martín Carrión, asesor de ventas de la marca MG de Interamericana Norte, y hoy les voy a hablar sobre el nuevo MG5 2021. El nuevo MG5 maneja un perfil muy firme y atractivo, sobre todo con la nueva parrilla acoplada a los faros halógenos. Entre los más destacados del nuevo MG5 podemos ver su diseño totalmente deportivo. Ya en el interior podemos ver la excelente simetría de los elementos y mucha tecnología. Incluye volantes con controles de audio. Sobre la consola cuenta con una pantalla de 8 o 10 pulgadas según la versión, que es compatible con Android y Apple CarPlay, cámara y sensores de retroceso, lunas eléctricas y aire acondicionado. En cuanto a seguridad, tiene sistema de frenos ABS, EBD y BA. El MG 2021 ofrece 113 caballos de fuerza en 6000 revoluciones. Tiene una caja de 5 velocidades en las versiones mecánicas y de 8 velocidades en las versiones automáticas CVT. Recuerda que nos puedes encontrar en Piura, Suyana, Talara, Tumbes, Chiclayo y Jaén. No esperes más para cotizar el auto de tus sueños y aprovecha los precios de locura que tenemos para ti. Solo aquí en Interamericana Norte. ¡Los esperamos!